Hola queridos amigos y contertulios del canal aquí DARTANETOS con un nuevo tutorial de configuración del Bot Catchen para Pokémon GO versión 1.4.9.0. Este tutorial lo hago a pedido de la gente de nuestro canal Pokémon GO en español y bueno, así se les va a hacer un poquito más fácil lo que es configurarlo. Bueno, vamos allá. De partida ustedes verán esta pantalla principal, obviamente sin esta opción, que es el Bot que yo estoy usando, la sesión que estoy usando actualmente en mi cuenta, ya ven que es nivel 15, etc. Pero bueno, vamos allá. De partida ustedes tienen que presionar aquí, donde dice ADD New Bot y le ponemos un nombre. Le voy a poner Testing 2 para no perder la costumbre. Le dan clic y se les abrirá esto. Aquí es tan sencillo como poner su cuenta de Google o su cuenta PTC, su nombre de usuario, su contraseña y esta parte se marca solamente si ustedes se quieren hacer una cuenta nueva. Es decir, por ejemplo, yo tengo una cuenta, es una cuenta que no existe, pero la vamos a hacer. A ver, a perico arroba gmail.com. Le ponemos la clave, la clave, la clave, la clave, la clave. Y aquí ustedes le marcan esta para que ejecute el primer tutorial, o sea, que es capturar el primer Pokémon y asignarles un nombre. Aquí ustedes les pueden poner un nombre que quieran. Y estaríamos. Vamos bajando a la siguiente sección, que es acá Pokémon. Aquí, como pueden ver, está la parte de transferencia de los Pokémon. Yo lo dejo por defecto, o sea, que no me transfiera a un Pokémon de un CP de 1250 o con un IV mínimo de 95. Le tengo marcado estas dos opciones. Me desigual. Ya que... Si priorizo ambos, dígase el IV y el CP, para transferir, esta queda anulada. Y, en sentido contrario, igual. Renombran los Pokémones que tengan el mismo IV. Además, yo marco esta para que los renombre. En caso, por ejemplo, si ustedes tienen un Magmar de CP1000 y capturan otro Magmar de CP1000. Ambos con las mismas características o el mismo IV. O, mejor dicho, si tienen un Magmar de nivel 1000. Y, además, después capturan un Magmar de nivel 700. Pero ambos tienen un IV de 95.4. A uno le va a cambiar el nombre. Y el otro lo va a transferir. Y así no se les va a transferir el Pokémon poderoso. Y también cabe la posibilidad de que se les quede, a menos que suban este parámetro. El número mínimo de Pokémon a duplicar. Esto está de la misma manera. Como... Como... Como va por defecto. Y aquí es donde... Empieza la configuración. Usar las incubadoras. Sí. Siempre preferir el huevo de mayor distancia. Por ejemplo, si ustedes tienen huevos de 2 kilómetros, de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Le vas a poner primero los de 10 kilómetros. Esa es una opción que ustedes pueden elegir o dejarla para que los elija al azar. Esta opción de usar solamente la incubadora ilimitada también es buena. Porque si empiezan a usar las incubadoras que les da a medida que van obteniendo niveles, después se van a quedar sin incubadora. Y van a quedar ahí parados. Por eso lo ideal es que solamente usemos la incubadora ilimitada para que no haya sospechas de que estamos usando hoy. Acá en el catch, las probabilidades se mantienen igual. Acá yo lo bajo, porque el mínimo está en 0.2. Este yo lo bajo a 0.8. 0.8. Siempre se me olvida. El spin lo dejo en 0.4. Y el miss chance lo mantengo. Acá están las opciones de cazar Pokémon o no. O sea, que atrape Pokémon salvaje. Marca que recoja la Poké parada. Y que detenga el bot cuando alcance los rate máximos de horario. Yo acá lo dejo en 70. Acá en 100. Y aquí lo bajo a 5.000. ¿Para qué? Para que así el bot se detenga de manera más constante al momento de obtener 5.000 o alrededor de 5.000 de experiencia o de 5.000 de polvo estelar por hora. Aquí esta parte de los ítems ustedes la configuran a su gusto. La cantidad de pociones, la cantidad de Revivir, la de Berries, el reciclaje. Y para nuestro público en español le ponen S. Para que la consola le salga en español. Nos vamos a esta parte. Esto yo lo dejo tal como está. Las coordenadas sí se pueden cambiar. Se van a coordenadas-gps.com. Y pueden elegir una coordenada cercana a su localidad. O se pueden venir acá al mapa. Como yo estoy en Chile. Me voy a un lugar cercano a mi localidad. Que en este caso sería, por ejemplo, el Parque Jiménez. Le doy doble clic y automáticamente las coordenadas se ajustan a mi sitio. Max Spawn Location Offset lo dejo igual. La distancia máxima a recorrer en metros yo la dejo en 1.000. Un kilómetro. Que no recorra más de un kilómetro. O la pueden dejar en 3.000. Término medio. 5.000 es bastante grande. Que use el patrón de descubrimiento. Eso se mantiene. La velocidad máxima yo la dejo en 3. La mínima digo en 3. Y la máxima en 5. Y aquí viene la parte complicada en la cual muchos se están confundiendo. Por defecto, el bot trae como el servicio de enrotamiento el Mobot. Hay que cambiarlo a Google Directions. Marcar la Maps en API. Y acá abajo, ustedes ponen su key de Maps en. Y su key de Google Directions. Estas dos quedan vacías. Si ustedes tienen una ruta predeterminada. Simplemente marcan esa casilla y la seleccionan de acá. Yo tengo varias en distintos lugares de mi ciudad. Para que las recorra. Acá abajo la de Bicinfo. Que todos saben cómo se completa. Y aquí vienen los delays. Yo estos delays no los toco mucho. Los dejo tal como están. Porque por ejemplo, mil. Mil. El número mil. En cada uno de estos valores. Implica un segundo. O sea, en 12 segundos. 8 segundos. 10 segundos. 5.8 segundos. Etcétera, etcétera. Y en esta parte estaríamos listos con la configuración del bot. Luego de eso. Acá ustedes van a ver las distintas opciones. Yo acá retiro todos los Pokémon. Que salen acá. Para evolucionar. Porque prefiero que evolucionarlos yo a mano después. Y que no los atrape tampoco. Porque eso nos quita experiencia. Vamos a una parte también que a muchos les cuesta. Y les es difícil de entender. Que son las rutas. Las rutas por ejemplo. Acá tengo una. Voy a ver si creo otra en otro sitio. Si vamos por ejemplo. Acá en el parque metropolitano de Santiago. Primero lo que tienen que hacer es esto. Hacer el inicio. Y comienzan con el clic derecho. A agregar waypoints. A una distancia más o menos prudente. Que es por donde va a pasar el bot. Voy a hacer así. Para que no. Una ruta totalmente improvisada. Y listo. Acá le ponemos. Un nombre. Yo voy a poner zoológico. Porque el parque metropolitano de Santiago. Es el zoológico. Yo le marco manual route. Le pongo crear la ruta. Ahí me la crea. Si se dan cuenta. Desde donde estoy. Bueno. Voy a hacerla de nuevo. Porque me acabo de equivocar. Como les dije. Marco el inicio. Voy agregando lugares. No tiene para que ser una ruta cíclica. Y listo. Y ahora le pongo crear la ruta. Y ahí me crea una ruta en específico. Guardo la ruta. Me va a mandar ese mensaje. Vuelvo a presionar. Y presiono el disponible. Y así. Hasta que. La guarde. De una vez. Ustedes le presionan más veces. Y listo. Ahí les voy a mostrar la cantidad de lugares que tienen para detenerse. El nombre. Y después. En las opciones principales del bot. Cuando elijan por ejemplo la custom route. Les va a salir zoológico. Y va a ejecutar esa ruta. Claro que he quedado. Con la API. De Google Directions. Y eso es todo. Pues muchachos. Es un pequeño tutorial de configuración. Como pueden ver. Yo tengo. Mi bot configurado. De cierta manera. Con mis propias APIs. Etcétera. Etcétera. La información de mis Pokémon. Y toda la configuración está exactamente igual. Y además de sumar las rutas. Las rutas que tengo creadas por defecto ya. Desde hace un rato. Y eso es todo. Pues muchachos. Ojalá este tutorial les sirva. No olviden dejar su like. Suscribirse si gustan. Y nos veremos en el siguiente tutorial. Hasta luego muchachos. Ah. Antes de irme. Quiero mandarle un saludo muy grande a MC. Al tío Pepe. A Santiago. A Wolf. A... 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 A Fedro. A MX. A Julián. A... Noob. Y a todos los muchachos del... Del Discord. Que... En el video pasado. Como me olvidé de varios de su nick. Me reclamaron. Oye. Pero ¿Por qué no los saludaste? Blablabla. Bueno. Aquí los saludo. Para que se dejen de... De reclamar. Hijos de la perra. Nos vemos. Hasta luego.